Hoy el gobierno no haya dedicado la ley de amnistía, que es lo que se exigen en las partes. Sí, a mí me parece que es que si aquí se firman unos compromisos y se reprendan en el Congreso, es para cumplirlos. Para que pueda empezar el día de que el presidente anunció que es hoy, y yo estoy de acuerdo en que es hoy, tiene que estar instalada la comisión de seguimiento y verificación. Tiene que estar el despliegue de la fuerza pública en cada una de las zonas de concentración. Tienen que estar aseguradas las condiciones logísticas para recibir a 5, 6, 10 mil combatientes, no sé cuántos van a llegar. Y tiene que estar radicada la ley de amnistía, lo ha dicho las FARC en todos los dos, y es lo obvio. También dijo el gobierno ayer que la primera ley para la implementación era la de la amnistía. Entonces son las 11 y cuarto de la mañana. Yo no entiendo por qué no llegó el ministro del Interior a las 9 de la mañana del Congreso a radicar la ley de amnistía. Punto. Hay que cumplir los compromisos, no se trata de hacer anuncios. Anunciar el día de, pero además de anunciar el día de, había que cumplir con esos cuatro compromisos. De manera que yo sí le insisto al gobierno, que dé la señal correcta. La señal es que tanto esfuerzo para refrendar, cumpla, cumpla. Instale la comisión de seguimiento y verificación, radique la ley de amnistía, y asegura las condiciones logísticas y despliegue la fuerza pública para que efectivamente se puedan desplazar los exguerrilleros de las FARC para que se desarne totalmente. Gracias, senadora. ¿Habría de cierta forma una especie de improvisación por parte del gobierno, sabiendo que iba por vía legislativa a ser enfrentados los dos acuerdos? Pues sí, claramente no están yendo a la par, como siempre, como siempre. Le pasa a este y a todos los gobiernos. Lo que es trámite, lo que es papel, lo que es firmar en el Congreso, lo que es tener condiciones concretas en el terreno, no. Las zonas de concentración no están listas, la fuerza pública no está desplegada, la logística no está instalada. Y lo menos, que era venir aquí, moverse del Palacio Nariño del Congreso, instalar la ley de amnistía, tampoco. Y no es un tema, esa ley está escrita. De hecho, están los acuerdos, ¿no? De manera que no es una discusión sobre el contenido. Yo le hago un llamado al gobierno. Aquí el esfuerzo principal, señores del gobierno, es cumplir. Así como le vamos a exigir a las FARC que le cumplan a la sociedad colombiana, el gobierno tiene que cumplirle a la paz. No solamente con anuncios, sino con hechos. En relación con la temática de esta...